Porque llega ramos por abajo del canal, están los checando que no se tapen y destaparlos y estar atento a todo porque el agua hace un desmadre de repente, hace un desastre porque es mucha tonelada, mucha acorrentada pues de agua. Tienes que saberlo, si está pesado el jale, tienes que saberlo controlar y saber los cambios y revisar y todo ese rollo. Para esto tú tienes mucho tiempo de experiencia, me imagino, ¿cuánto tiempo tienes haciendo este trabajo? Desde que dejé la escuela tengo yo, de que no fui a la escuela, me salí, me dediqué en el campo, en el trabajo y me dedico a los riegos y a los tractores. ¿Cuánto tiempo más o menos? Pues tengo toda la vida, desde morrido, tengo como 6 años de chambeando en el campo, tengo toda mi vida. Y al principio cuando hacías esto, ¿te resultaba más complicado que ahora? Antes sí, cuando estaba aprendiendo, cuando mi abuelo me enseñaba, cuando mi papá me enseñaba, estaba más pantalloso, más duro porque no sabía, pero ahora que ya sé, voy a cómo nivelar y cómo controlar el agua. Ahí está mi gente de Bagueando, ya les estamos presentando un poco de todo este trabajo que la verdad es algo muy, muy admirable lo que podemos hacer. Vamos a dar una demostración de cómo sacas el agua. El agua, mira, el agua se pone así, el agua, la agarras y le tapas la boqueta aquí así y la bombeas y ya avientas un chorro de agua para el trigo. A ver, a ver, a ver, la agarras y ya avientas un chorro de agua ahí, ahí está chambeando con toda la presión el agua y agua esa. nomás la bombea y esto y agarra el agua parejito la bombea la misma presión del agua ya no más ya funciona rápido y así es cuando jalan las pipas guachas pero tienes que saberla echar a verla controlando y echarla al nivel porque tiene en su manera guachas la agarras así y le echas tira tienes que saberla nivelar porque si no tienes que saberla echar porque si no se te revienta el canal llega a repolar el agua y tiene que nivelarle que quede sentadita la pipa para que no más agarra el agua parejita así la agarra tiene que saberla echar porque si de repente se le hace bien madre el canal se le revienta el morro y así es este rollo sola agarra el aire y agarra el culo sola y así se agarra el riego aquí porque tienes que nivelarla bien porque tienes que saber acomodar y así es como se controla el agua ok pues ahí se pueden dar cuenta un poco de todo este trabajo que la verdad es admirable y la madrugada mucho frío mucho frío en la madrugada y ahora con las heladas como te fue la neta agua con el agua ya nos andamos buscando con las congeladas y tú bien duro arde las manos en el frío arde te entiezas de que si no haces lumbrada te entiezas tiene que ser después de revisar el agua está muy helada y tiene que estar preparado con guantes y todo preparado este trabajo dura solamente por temporada por temporada cuánto dura más o menos dura casi tres meses tres meses nomás lo riego a la hora que es la planta y aparte de eso que hace que hace porque desde ahí cuando se acaba el trabajo cuesta como me pongo a buscar cales y